Incendios registrados en Concepción este fin de semana amenazó con destruir las viviendas de la comunidad Urcupiña. El esfuerzo de los pobladores que trabajaron día y noche abriendo brechas con maquinaria pesada logró impedir que el fuego se extendiera. La comunidad de Urcupiña se encuentra entre los municipios de Concepción y San Javier. Esta comunidad fue afectada por los incendios durante el fin de semana. Sus dirigentes trabajan para evitar que el fuego llegue a dañar a las personas y viviendas. El fuego ya hace 20 días ya que está. ¿Ha afectado las viviendas a personas? Aún no todavía ha empezado en el monte y estamos aquí, mire, ya día, noche, queriendo apagar para que no se nos vaya a los chacos. No solo se trabaja con equipos contra incendio, también maquinarias pesadas abren brechas para evitar que el fuego se extienda. El día sábado en la noche empezamos y domingo en la mañana hemos terminado la brecha, recién la oruga acaba de salir. El fuego, mire, ya se nos viene y somos nosotros los únicos que tenemos que controlarlo. La comunidad de Urcupiña también necesita ayuda en cuadrillas de bomberos, agua, equipos y maquinarias pesadas para controlar el fuego. El fuego, mire, ya se nos viene y 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 nos viene.